Esta noche en 100% Venezuela, la música y el abandono se mezclan en la escuela José Ángel Lamas. El tema es que el dinero nunca apareció, el dinero fue seguramente utilizado en otra cosa y después que vino la gente de arqueología, eran unos trabajos de excavación, ellos se fueron, los huecos quedaron. Patrimonio histórico, anterior ante la indiferencia ciudadana y gubernamental. Yo creo que en el país sí se puede, si hay recursos como para que nos ayuden, yo creo que necesitamos esa ayuda. Además que quizá hay mucho talento que se está formando y mucha gente no sabe ni siquiera que esto es un conservatorio, nadie sabe que esto es una escuela de música, nadie sabe la labor que nosotros estamos haciendo. Herencia histórica versus barbarie burocrática. Ser taxista se ha convertido en una labor altamente peligrosa. Prácticamente yo no diría que en la zona, estamos viviendo a nivel nacional. La inseguridad es una cosa que bueno, creo que no ha mejorado en nada. Conductores que en busca del sustento diario se arriesgan a perder la vida. Yo nunca he pensado que me iban a quitar un hijo, pues nunca. Que el dolor de madre, yo perdí a mi papá, pero me dolió, pero como me ha dolió mi hijo, no. Robo, amenaza ciudadana. Una familia venezolana sobrevive en medio de la oscuridad. Quiero aprovechar la oportunidad para hacerle un llamado a todo aquel que es discapacitado. No se sienta que usted no puede, no, sí podemos. A pesar de su discapacidad y carencias, luchan por ser felices y salir adelante. Nosotros queremos poner un negocio, porque un negocio, no, la persona no se debe fijar. No, ellos son ciegos, ¿quiénes van a tener el negocio? Bueno, ya eso es cuestión de las personas que nosotros tengamos al lado, ¿me entiendes? Vida Oscuras, luchando contra la adversidad. Amigos, buenas noches, bienvenidos a un nuevo programa de 100% Venezuela. Les recordamos que, como siempre, pueden hacernos llegar sus mensajes por el correo electrónico 100% arroba televen punto com o por nuestro sistema de mensajería de texto enviándonos sus comentarios al número 949. Recuerden con su nombre y apellido seguido por su mensaje. También nos pueden ubicar por Twitter a través de arroba 100 por Venezuela. Hoy iniciamos con una serie de trabajos especiales que buscan resaltar la importancia de preservar el patrimonio histórico de nuestro país. En esta entrega visitamos la Escuela Superior de Música José Ángel Lamas, ubicada en plena Avenida Urdaneta. ¿En qué estado se encuentra? Veamos. Herencia histórica versus barbarie burocrática. Lo que ustedes están viendo al fondo es parte de la casa donde funciona la Escuela de Música José Ángel Lamas que tiene más de 140 años y que está ubicado en pleno centro de Caracas. Una infraestructura que está totalmente deteriorada y a punto de caerse. Vamos a conocer parte de la historia de esta institución. Así suenan estas escaleras de madera llenas de historia. Así se estremece esta casona de principios del siglo XX ubicada entre las esquinas de Veroes a Santa Capilla en plena Avenida Urdaneta aquí en Caracas. Es como entrar al pasado. A pesar de las ruinas, cada ventana, cada columna, cada vistral lleno de moho, sus paredes, pisos, tienen una historia que contar. No hacía el techo de madera que tenía en su parte central y el cual se desplomó. Alrededor del 2004, con las intensas lluvias que cayeron, había, digamos, se había enchumbado tanto de agua al techo que toda la madera empezó a combarse, parecían unos chinchorros, y la observación de un docente, el maestro Leopoldo Igarza, fue la que nos hizo darnos cuenta de que efectivamente eso estaba ocurriendo. Vino la gente de FEDE de emergencia y la orden fue demoler el techo bajo el supuesto de que se iba a reparar. Eso fue en el 2004. Estamos en el año 2011. Y el techo estaba con la misma provisionalidad con la que fue construido en el año 2004. En medio de este triste panorama, solo un aviso de la Fundación de Edificaciones y Dotaciones Educativas, FEDE, de 1993, mostró un intento por restaurarla. Aquí se hundió entre el polvo y la desidia. Estamos viendo en la sede que hubo como unos intentos de restauración, pero no llegaron a nada, fueron como muy espasmódicos. Y bien, el tema tiene que ver mucho por la misma condición del inmueble. Es decir, el inmueble realmente, por esa diferenciación de épocas que es muy palpable, pues entonces nos hizo confrontar situaciones supremamente difíciles. El tema es que el dinero nunca apareció, el dinero fue seguramente utilizado en otra cosa. Y después que vino la gente de arqueología de la Universidad Central a hacer unos trabajos de excavación, ellos se fueron, los huecos quedaron, y el deterioro de ahí en adelante no ha hecho sino reproducirse y extenderse por la casa, lamentablemente como el cáncer. Las termitas se comen vorazmente la madera. Las escaleras de uno de los laterales de la entrada principal la desintegraron casi por completo. Se cayó y se desconoce cuál fue el paradero de gran parte de sus ruinas. Solo estos tubos de andamio sostienen la casa. Eso que haya desaparecido la escalera y de que se hayan caído todas las serchas de madera, que queden dos serchas de madera del techo de las serchas originales de la cubierta del salón de jurados de la academia, de la antigua academia de Bellas Artes, es una cosa que se cuenta y no se cree. Yo creo que en el país sí se puede, si hay recursos como para que nos ayuden, yo creo que necesitamos esa ayuda. Además que quizá hay mucho talento que se está formando y mucha gente no sabe ni siquiera que esto es un conservatorio, nadie sabe que esto es una escuela de música, nadie sabe la labor que nosotros estamos haciendo. Hace unos días botamos muchísima basura, cosas inservibles y sobre todo escombros y restos viejos de construcción que tenían que ser botados y sentíamos que de alguna manera estábamos botando la miseria de la casa. La casa, como dicen los alumnos, está a punto de desplomarse. Señalan que el peligro es constante. Y ver estas situaciones en que estamos, que más bien nos da miedo el que nos vaya a caer algo encima y que nos tengamos la ayuda necesaria para que esto salga adelante, me parte por dentro. Tenemos más de mil estudiantes y dolorosamente en todos los sentidos estamos afectados. A veces nos hemos tenido luz, nos hemos tenido enfermedades, personas con dengue, salpicador en el cuerpo, problemas de respiración, cuando ha habido lluvias intensas, se han caído partes también, trozos, problemas de seguridad también afuera, porque no tenemos las capacidades mínimas. Inclusive, como pudieron haber visto al llegar, hay una reja con la que podemos... es la única manera de tener protección en el exterior. Nuestra sola presencia dentro de la casa, y en este momento la casa alberga más de mil estudiantes, también contribuye con el deterioro. Si tuviera que ponerle una fecha, lo que recuerdo en este momento es que desde los años 70, que es cuando esta casa se declara Patrimonio Histórico de la Nación, ya empiezan a presentarse los primeros informes, producto de la humedad, de cómo la humedad va incidiendo en la estabilidad de la casa. Observen cómo era este auditorio antes. En una época fue el Salón de Bellas Artes. Nada más por el hecho de ser parte de la escuela, arquitectura colonial, de la época de la colonia, de haber sido el claustro anexo al convento, a la iglesia de San Mauricio, destruida por el terremoto, eso quiere decir que ya es de los pedigríos más altos que tiene la ciudad en términos de memoria histórica. Entonces, con mayor cuidado todavía tiene que ser hecha su restauración. La historia musical de esta infraestructura se mezcla con el abandono entre sus rincones. Intervenciones improvisadas como estas denotan puro funcionalismo. Cableado eléctrico por fuera, ventanas de madera agujereadas para instalar aires acondicionados y desagües de plástico que chocan con la arquitectura de la época. Los instrumentos musicales se dañan por el polvo, la humedad y las termitas. Este piano y esta arpa quedaron inservibles. Esto es una situación dramática que se ha dado prácticamente en los últimos 5 o 6 años. Luego el tema de los aires acondicionados ya es algo que obviamente no va de acuerdo con la edificación. Entonces, son elementos que contribuyen a crear ese microclima de situaciones como diversas y que atentan obviamente con la continuidad del mismo inmueble. La comunidad educativa y estudiantil aclaran que no quieren abandonar estas instalaciones. Dicen que no tienen a dónde mudar un plantel con más de mil alumnos. El tema aquí pasa por dos grandes frentes, por decirlo de alguna manera. Una edificación alterna para desconcentrar la casa y que se puedan iniciar los trabajos y por supuesto el inicio de los trabajos. Nosotros tenemos un proyecto ya elaborado por FEDE en el año 2005 y ese proyecto lo hemos introducido en innumerable cantidad de organismos públicos a los efectos de obtener el respaldo presupuestario necesario para iniciar los trabajos. Esta casa está dividida en tres épocas. La entrada principal que da hacia la avenida Urdaneta fue construida a principios del siglo XX durante el gobierno de Antonio Guzmán Blanco y es una construcción de planta rectangular de dos niveles y está conformada por un auditorio a doble altura ubicada en la parte central. El claustro medieval de planta cuadrada de dos niveles y el patio trasero. Esta edificación fue declarada Monumento Nacional el primero de abril de 1976. En la próxima parte, la memoria de la ciudad podría ser borrada por la desidia. La desidia y la falta de respeto hacia lo que son los valores y las tradiciones que existen en este país. Y tú.